Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas con 43 minutos del día 13 de agosto del año 2024, se inicia la sesión número 114 de la Comisión de Edilicia Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes. Con permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias, Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Mireya. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de once hay siete diles, por lo cual hay corum. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, exigiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios de los acuerdos que en ella se tomen se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la condonación del cobro por concepto de aclaraciones administrativas, reconocimientos de hijos y matrimonios colectivos de las campañas que año con año se ofrecen en el registro civil. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la celebración del convenio para la devolución de recursos del programa de garantías regional entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL, en tenor de descrito en el convenio que se acompaña al presente. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante oficio número 13-1-600-2024. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, para que se apruebe la celebración de un contrato de comodato entre el gobierno del estado de Jalisco representado por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco y el Consejo Estatal de Seguridad Pública y por otra parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de un vehículo para seguridad pública. De la misma manera, se faculte a los representantes del municipio para la firma de los contratos correspondientes. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está conciedad en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les sirve levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la condonación del cobro por concepto de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos, de las campañas que año con año se ofrecen en el registro civil, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, Tacho, si están de acuerdo, regidores, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, estas campañas son las que se celebran año con año en lo que es el área de registro civil. Son las campañas de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos. Nos están solicitando, si se tienen a bien autorizar, la condonación de los pagos por la cuestión de las aclaraciones administrativas, que son las anotaciones marginales que se realizan en las actas de nacimiento, así como el pago de los formatos de reconocimiento de hijos y lo que serían los matrimonios colectivos, lo que sea el cambio de régimen, lo que es el formato y las pláticas prematrimoniales que las da el DIF municipal. La primera campaña que se lleva a cabo es las declaraciones administrativas en el mes de septiembre, la segunda en matrimonios colectivos en el mes de octubre y la de reconocimiento de hijos en el mes de noviembre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? No hay ninguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Ahí para que aprovechen quienes necesitan hacer reconocimiento de hijos. Ahora con esta campaña. Que hagan fila. Ahí para que pasen la voz. Nada más. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la celebración del convenio para la devolución de recursos del programa de garantías regional entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL, en tenor de lo descrito en el convenio que se acompaña al presente. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De igual forma, Tacho, si nos hace el favor de exponer el punto, por favor. Sí, gracias. Bueno, en el año 2020, en el mes de junio, se celebró un convenio con FOJAL, del cual se hizo una aportación para lo que sería el programa de garantías regionales para apoyar a los micros y pequeños empresarios en lo que serían créditos para iniciar negocios. El año pasado se intentó renovar el convenio, ustedes aprobaron la renovación del convenio, pero no hubo respuesta por parte de FOJAL. Entonces, nos dimos a la tarea de solicitar el reintegro en virtud de que ya no estaba vigente el convenio. Ese reintegro es el saldo que quedó por los créditos que se otorgaron. Es un saldo de 200 mil pesos. Al final de cuentas, mandamos la petición y se aprobó en el Comité Técnico de FOJAL a autorizar la devolución de dichos recursos al municipio. Ahora FOJAL nos dice, ¿sabes qué? En cuanto se celebre el convenio de evolución, nosotros tenemos 11 días para regresarles el recurso al municipio. Entonces, lo que estamos ahorita presentando es precisamente que se autoriza la celebración de ese convenio de evolución y mantener las relaciones que siempre se han tenido con esta institución y que se faculta a los representantes del municipio a llevar a cabo la firma de dicho convenio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Son 200 mil pesos, ¿verdad, Tacho? Sí. ¿Ya no está en vigor o todavía se siguen haciendo aportaciones a FOJAL en la actualidad? Nosotros como municipio no, porque el convenio que se autorizó el año pasado no se concluyó, por lo tanto ya no tenemos que estar aportándole a FOJAL. Solamente en administraciones pasadas se hizo este caso, ¿verdad? Así es, en administraciones pasadas se hizo una aportación y ese es el saldo que quedó a favor del municipio. Ok. ¿Ese dinero se va a reintegrar entonces? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra pregunta, regidores? ¿Se reintegra inmediatamente, Tacho, o 11 días después de la firma del convenio? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número 13-1-600-2024. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Estas son varias transferencias que nos presentaron las dependencias. La primera es la transferencia 159 de la delegación de Tecomatlán. Son 100 pesos para completar el pago de la cuenta por pagar 42-22 para la compra de faena. Es un recurso que les hacía falta ahí para completar el gasto. La transferencia 173 de servicios generales por la cantidad de 130 mil pesos para la adquisición de pintura para lo que es el interior de la Casa de la Cultura y la Biblioteca, reduciéndolo de varias partidas. 50 mil pesos de la partida 247 del proyecto 13. 40 mil pesos de la partida 252 del proyecto 12. 40 mil pesos de la partida 569 del proyecto 12. Y mandarlo 50 mil pesos a la partida 249 en el proyecto 13. Y 80 mil pesos a la partida 249 al proyecto 12. La transferencia 174 de la Dirección de Arte y Cultura por la cantidad de 20 mil pesos para la coordinación de capacitación para la realización de una capacitación de la Banda Sinfónica Municipal. Este curso se autorizó en la Comisión de Cultura y se comentó que se hizo la transferencia de recursos de Arte y Cultura a lo que es el área de capacitación. Por lo tanto, se reduce de la partida 382 de eventos de Arte y Cultura y se manda a la partida 334 del proyecto 118 oficial a mayor para capacitación. La transferencia 179 de la Coordinación Administrativa por la cantidad de un millón de pesos para la reparación del parque vehicular del municipio de Tepatitlán, reduciéndolo de varios proyectos de servicios generales. De la partida 241, el proyecto 16, la cantidad de 100 mil pesos. De la partida 272, del proyecto 95, la cantidad de 80 mil pesos. La partida 566, del proyecto 95, 80 mil pesos. Partida 326, proyecto 20, 100 mil pesos. Partida 292, proyecto 106, 50 mil pesos. Partida 357, proyecto 106, 120 mil pesos. Partida 326, del proyecto 12, 40 mil pesos. Partida 347, proyecto 12, 70 mil pesos. Partida 357, proyecto 12, 60 mil pesos. Partida 256, proyecto 82, 110 mil pesos. Partida 339, proyecto 82, 50 mil pesos. Partida 248, proyecto 6, 20 mil pesos Partida 248, proyecto 32, 50 mil pesos Partida 339, proyecto 99, 50 mil pesos Partida 271, proyecto 82, 20 mil pesos Y destinarlo a la partida 357 De reparación y mantenimiento de maquinaria Proyecto 3, la cantidad de un millón de pesos La transferencia 183 Por la cantidad de 2 millones 272 mil 537 Esto para destinar un millón de pesos Al área de servicios médicos Para el pago de medicamentos en la farmacia La cantidad de un millón 100 mil pesos Para el área de festividades De los cuales son 500 mil pesos Para los eventos de septiembre Y 600 mil pesos para el evento Del aniversario de la ciudad Y la cantidad de 172 mil 536.18 Para el pago de impuestos seducibles Del parque vehicular del municipio Aquí se está reduciendo de varias partidas Estas partidas son las que no se han tocado Durante el ejercicio Tenían saldos y no se ha gastado ningún recurso Son de varios proyectos La primera es un millón de pesos Del proyecto 90 partida 541 Y se manda la partida 156 Al proyecto 47 Esto es para servicios médicos Se reduce en la partida 293 Proyecto 90 la cantidad de 37 mil 536 Del la partida 352 Proyecto 90 la cantidad de 35 mil pesos La partida 512 Proyecto 90 la cantidad de 100 mil pesos La partida 221 Proyecto 78 la cantidad de 12 mil 195 La partida 375 Proyecto 78 3 mil pesos Partida 382 Proyecto 78 90 mil 546 Partida 382 Proyecto 2 100 mil pesos Partida 217 Proyecto 9 50 mil pesos partidas 336 proyecto 114 70 mil pesos partida 211 proyecto 119 50 mil pesos partidas 336 proyecto 119 120 mil pesos partida 211 proyecto 122 99 mil 996 pesos partida 244 proyecto 122 100 mil pesos partida 245 proyecto 122 150 mil pesos partidas 3.36, proyecto 122 99.996 proyecto partida 529 proyecto 123, la cantidad de 50 mil pesos partida 3.36, proyecto 124 20 mil pesos, partida 3.35, proyecto 125 42 mil pesos, partida 529, proyecto 126 20 mil pesos, partida 3.39, proyecto 9 12.268 partida 2.21, proyecto 114, 10 mil pesos y destinar el millón de pesos a la partida 156 de servicios médicos a la partida 3.45 de seguros de bienes patrimoniales 172 mil pesos a la partida 382 para los eventos patrios, 500 mil pesos y a la partida 382 del proyecto 76 para el aniversario de la ciudad, 600 mil pesos transferencia 184 la jefetera de alumbrado público por la cantidad de 150 mil pesos para reemplazar seis postes de concreto de seis metros en la unidad deportiva de la delegación de Pegueros además se necesitan para la realización de dos verificaciones de contratos de la CFE una para el arrazo municipal y otra por la unidad del tablón reduciendo la partida 352 y se envía la partida 339 del proyecto 95 es cuanto señor presidente muchas gracias Tacho alguna pregunta o duda regidores sobre las transferencias mencionadas adelante regidor no estuve en la comisión de festividades me imagino que ya tienen la cantidad que se va a gastar para por eso es la transferencia no de este dinero lo mismo de taller municipal vamos a otorgarle un millón de pesos pero no viene es que se va a erogar pues ¿qué tipo de arreglos van a tener los vehículos en cuanto al tema del taller si les puedo comentar que hay un gasto ya estimado mensual que es como el gasto corriente del taller municipal tengo entendido Tacho que esto es para pagos pendientes y los próximos meses del taller si aparte hay una maquinaria pesada que es una motoconformadora que se mandó a revisión y ya nos dijeron más o menos cuánto va a salir si es cara entonces para poder va a pasar al comité de compras creo el día de mañana para que se inicie el trámite de contratación del servicio pero si anda oscilando entre 700 y un millón de pesos la reparación pero le da vida a un equipo que tiene un costo de 4 millones de pesos gracias gracias alguien más regidores ah perdón en cuanto al tema de festividades no sé si tengas ya tienen más o menos los costos estimados Elías si lo puedes comentar nada más sin comentar contrataciones porque luego nos metemos en broncas y si comentamos anticipado adelante Elías por favor si están de acuerdo en cero uso de la voz levanten sus manos regidores gracias bienvenido Elías muchas gracias presidente con su permiso muy buenas tardes a todas y todos bueno pues como saben dentro de septiembre tenemos dos festejos importantes en los cuales celebramos dentro de la ciudad que es la parte de fiestas patrias y la parte del aniversario entonces como lo comentábamos pues estamos buscando y pretendiendo traer un talento bueno dos talentos uno para el 15 de septiembre y otro para el 20 obviamente en base a la disponibilidad de los elencos que puedan estar en esas fechas sabemos que son fechas también importantes dentro del país y que por ende pues obviamente dependiendo del talento es el costo y la inversión de cada uno de ellos es cuanto gracias Elías el día 15 regidores es el obviamente el día de grito y el informe de gobierno también la fecha digo no sé si ya sabían pero de una vez la comparto ya se revisó con relaciones públicas y se va a intentar hacer como el primer año el primer informe que fue el informe el 15 de septiembre nada más que si recuerdan el primer año el informe fue en otro lugar y luego perdón y luego fue en otro lugar y luego nos vinimos aquí al centro para el grito de independencia ahora la intención es que sea todo aquí en el centro tanto el informe de gobierno siendo el último informe de esta administración y acto seguido pues las festividades patrias y el grito de independencia entonces hacer todo aquí en el centro es lo que se pretende el mismo día exactamente el mismo día y como saben el año pasado muchísima gente se dio cita para las festividades patrias entonces la intención es mantener pues una fiesta patria pues concurrida además el informe de gobierno y el grito de independencia y el día 20 de septiembre pues como ya saben celebramos el aniversario 141 de nombramiento de ciudad de Tepatitlán el año pasado fue una fecha también bastante aceptada por la gente y en ese sentido pues creo que debe ser una fecha que quede ya este de cajón para Tepa el aniversario que la gente sepa y que genere esta identidad del municipio ¿alguna pregunta regidores? yo nada más parte del ciudadano Roberto Castro de Alba comisario de seguridad pública y vialidad municipal para que se apruebe la celebración de un contrato de comodato entre el gobierno del estado de Jalisco representado por la secretaria de administración del poder ejecutivo del estado de Jalisco y el consejo estatal de seguridad pública y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para la entrega de un vehículo para seguridad pública de la misma manera se faculta a los representantes del municipio para la firma de los contratos correspondientes es cuanto muchas gracias secretario regidores en cuenta presente nuestro compañero Miguel de Sindicatura a quien me gustaría hacer el uso de la voz para que nos pudiera exponer un poquito más sobre este vehículo y este convenio si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor gracias adelante Miguel por favor muchas gracias este contrato es un contrato que está celebrado con el gobierno del estado a través de la secretaria de administración que nos nos cede un vehículo gratuita y temporalmente es un vehículo tipo ram táctica tipo van modelo promaster 2500 que tiene un sistema de videovigilancia este contrato tiene una vigencia a partir del día 25 de abril al 30 de septiembre del presente año este vehículo ya lo tiene la comisaría no más ahorita por parte del gobierno del estado se está formalizando por medio de este contrato de comodato y les voy a comentar algunas obligaciones bueno la mayoría y las más importantes de las obligaciones que tiene el municipio sobre este vehículo con el gobierno del estado es hacer un uso correspondiente para efectos de auditoría es exclusivamente para efectos de seguridad pública nos lo están solicitando que no sea para administrativo simplemente para efectos operativos así como recibir y devolver el vehículo en el almacén general ya lo recibió ya seguridad pública y al momento que el municipio o por parte del gobierno del estado nos lo llegaran a pedir hay que entregarlo a la bodega general que tiene el consejo estatal de seguridad pública también es firmar las actas y demás documentación cuando concluya la vigencia del contrato aunque ya se está terminando esta vigencia en el mismo contrato dice si el municipio quiere seguir teniendo el vehículo incomodado es solicitárselo 15 días 30 días más o menos hábiles para que nos para la siguiente administración solicitar el nuevo contrato no hay no hay me comentaba seguridad pública que no hay ningún problema por el tiempo muy pequeño que tenemos se pretende seguir dejando lo que es la patrulla asimismo conservar el buen estado y tener el pago de todos los adeudos de este vehículo así sea adeudo de refrendo vehicular que el municipio saque su seguro a favor de la Secretaría de Hacienda del estado de Jalisco cualquier daño cualquier robo el municipio va a pagar lo que es el deducible así es también lo que es el otorgar todas las facilidades y permisos para que el personal por parte del gobierno del estado a través del consejo estatal de seguridad pública pueda venir e inspeccionar el vehículo así con todos los equipos con todo el equipo con todo el inventario que tiene dicha patrulla muchas gracias vigue no sé si alguien tenga alguna pregunta regidores tú ya leíste obviamente todas las especificaciones del convenio así es todo así es lo que nos hace responsables es el tema de la seguridad de vehículo pero pagando un deducible en caso de que ocurriera algún siniestro un robo otra cosa así es es lo único es lo único no 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 o sea no conlleva ninguna otra responsabilidad porque bueno lo comento regidores porque de repente hay algunos temas como saben por ejemplo lo que pasó con las cámaras de videovigilancia que nomás llegaron dijeron agua va prácticamente y después llegaron con un convenio que teníamos que firmar y dijimos no espérate nosotros vamos a firmar un convenio eso era primero ya las pusieron nosotros no y nos hacían responsables si les pasaba algo nosotros teníamos que volverlas a poner a hacer el daño no 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 espérate nosotros no las solicitamos y tampoco nos preguntaron llegaron y dijeron este no no venimos a pedir permiso literal ahí están entonces pues sucedió eso con esta camioneta este digo todo el equipo que se tenga para seguridad es bienvenido yo ya vi la camioneta parece sacada de una película de ciencia ficción este o sea una camioneta muy equipada super equipada con computadoras y este literal este como una película de espionaje este nada más que pues las de espionaje disimula no esta no disimula nada porque tiene una torre donde salen las cámaras etcétera 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 o sea la verdad no entiendo qué es lo que tendría que hacer la policía municipal con un vehículo digo lo pregunto porque si vamos a firmar un convenio o sea qué vamos a hacer con ese vehículo o sea quién la va a operar dónde la vamos a operar o sea en un punto estratégico de la ciudad o yo honestamente no entiendo cuál es la función en este caso que pretende la Secretaría de Seguridad mandándonos ese vehículo que haga en el municipio la verdad no no lo no lo entiendo es que es lo que digo no menciona nada verdad o sea simplemente menciona si pasa algo el vehículo obviamente como no no tiene el seguro y no sé si tenga placas o no pero no tiene el seguro el vehículo llegó ya tiene tiempo ahí llegó se guardó directamente la comisaría llegó y se guardó y ahí está guardada ahí está guardada así es lo que sí me comentó es que en las paneles solares para cargarse las cámaras y todo lo que me comentó el licenciado Chullaro que ya trae placas ya tiene ya seguro me quiero imaginar que en su momento cuando compraron todo lo que ya llegó junto con los ya con el seguro algún refrendo creo que sí nos va a pertenecer a nosotros el refrendo del asegurador bueno dice que no viene ningún otro tema no más que eso es el mismo contrato honestamente hasta para capacitar personal para manejarla yo no sé qué provecho se le pueda dar así es digo y en todo caso no dudo que un vehículo de esos se le pueda sacar un provecho claro que sí pero no creo que sea para una policía municipal operar la policía municipal es un vehículo de esos con esas funciones no me parece que sea lo mejor ¿cuándo la vigencia amiga del comodato? del 25 de abril al 30 de septiembre del 2024 bueno a lo mejor nomás para pasar estos meses como quien dice está bien gracias regidores alguna duda ¿quieres darte una vuelta la jera? no si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 7 puntos varios no tenemos asuntos varios agendados pasamos al siguiente punto con su permiso punto número 8 clausura es cuanto gracias secretario siendo las 14 horas con 12 minutos del día 13 de agosto del año 2024 se da por concluida la sesión número 114 de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio